La posición del gobierno es siempre la misma, abierta al diálogo, abierta a que se converse. No vemos nosotros la necesidad de que aquí se produca un paro por el día en San Francisco de Macorio. Esta es una ciudad que va en progreso y paralizar los trabajos y los negocios por dos días es un atraso que representa para San Francisco de Macorio y una pérdida enorme para los dueños de comercio. Así que partiendo de ahí pienso yo que no es necesaria una huelga, pero si ellos mantienen el llamado y se produce la huelga, nuestra obligación es respetarles sus derechos y nosotros vamos a luchar por respetarles sus derechos. Ahora, el gobierno ha dicho a ellos que estamos haciendo inversiones en San Francisco de Macorio y en la provincia. Estamos hablando del hospital que está en vía de licitación y se están llenando los requisitos para los permisos de medio ambiente, del uso de suelo, de obra pública. Todo eso te envía y se está haciendo. Y también, en el recurso del día de hoy, aquí en San Francisco de Macorio hay como cuatro o cinco sectores que van a entrar en 24 horas. Como son Rivera de Jaya, va a entrar en 24 horas el barrio San Vicente, va a entrar en 24 horas de luz Colo Nuevo, va a entrar en 24 horas de luz Pimentel. Así que hay muchas cosas que se están haciendo. Se están haciendo puentes, se están arreglando algunos tramos de calle, pero me parece que el asunto de la huelga es para ellos una manera de mantenerse vigente. Ellos no hay necesidad de una huelga aquí. Tenemos problemas y los reconocemos, pero no es necesaria una huelga para ellos.